La concepción del individuo según Carl Rogers Concepto del self y noción de autorregulación Carl Rogers es conocido principalmente por dos motivos En primer lugar, por desarrollar su propio enfoque de psicoterapia La psicoterapia centrada en el cliente En segundo lugar, por ser el psicoterapeuta que empezó a hablar de unas actitudes y condiciones básicas Que todo profesional debía tener para facilitar el cambio personal del paciente Como son la empatía, la aceptación incondicional y congruencia Sin embargo, a pesar de que esto es lo que hoy en día más se conoce del trabajo de Rogers Este gran profesional también desarrolló una teoría de la personalidad Sobre la que se sustenta todo su modelo de psicoterapia En este artículo se va a realizar un pequeño análisis y resumen de esta teoría Y de las nociones básicas que Rogers planteaba como cruciales en el desarrollo de todo ser humano El concepto del self o sí mismo Y la noción de autorrealización El concepto del sí mismo es un constructo fenomenológico Es una porción del campo perceptual que va formándose a medida que la persona interactúa con el medio ambiente Es decir, es la propia imagen fenoménica del sujeto que contiene valores, ideales y percepciones del individuo Constituidas en una configuración o gestal Que tiene rasgos de ser totalmente consciente Dentro de la dinámica de la personalidad El concepto del sí mismo tiene la función de seleccionar las percepciones del individuo Y regular la conducta del mismo El principio conforme al cual se rechazan o admiten las experiencias en la conciencia Es el de su consistencia o coherencia con la imagen de uno mismo Esto quiere decir que la forma en la que cada individuo percibe la realidad Está mediada y modulada por la manera en la que cada individuo se concibe a sí mismo Por lo que no percibimos la realidad tal cual es Sino que sesgamos la realidad en base a quienes somos o como pensamos que somos Esta idea es compartida por otros modelos de psicología como el constructivismo En el desarrollo de la personalidad no suele darse una consistencia o coherencia plena Entre el concepto del sí mismo y las experiencias del organismo Al contrario, la persona suele desarrollar un estado de incongruencia O lo que es lo mismo, se divorcia de su realidad orgánica Esto quiere decir que las personas no vivimos una realidad global y coherente Sino que muchas veces nuestro concepto de quienes somos Entra en conflicto con la percepción de la realidad y del mundo El conflicto, según planteaba Roger, suele residir en los primeros años de la infancia Debido a las actitudes evaluativas y poco aceptativas de los padres El niño, impulsado por una necesidad de, en primer lugar, conservar el amor paterno Y más adelante, conservar su propia autoestima Desarrolla unas condiciones de valor o introyecta unos valores ajenos como si fueran propios Viéndose forzado a rechazar ciertas experiencias satisfactores Y a distorsionar la simbolización de otras Es decir, cambia su conducta y además distorsiona su forma de entender Lo que es adecuado con respecto a sus deseos y necesidades Por lo tanto, se forma un sí mismo incongruente con la realidad orgánica que vive la persona Lo que claramente generará malestar El sí mismo, con el paso del tiempo, va distanciándose cada vez más de las experiencias reales de la persona Y los valores organísmicos van siendo sustituidos por otros valores recibidos de los demás Que el individuo va introyectando como propios La persona deja de estar en contacto con su experiencia Ya que los valores introyectados a lo largo de los años son incongruentes con el organismo y la experiencia real No se puede estar en contacto con la realidad y sentirse congruente con el concepto del sí mismo Que se ha construido, por lo que al final la persona se desconecta de la realidad Rogers plantea que esta incongruencia entre el sí mismo y el organismo de la persona Es lo que genera el malestar psicológico Además, por otra parte, menciona que el individuo tiene una motivación innata presente en toda forma de vida Dirigida para desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible Esta idea Rogers la llamaba autorregulación Sin embargo, en nuestra sociedad, a medida que crecemos Nuestros padres, maestros, familiares, amigos, etc. Solo nos dan lo que necesitamos cuando demostramos que lo merecemos Más que porque lo necesitemos Por ejemplo, podemos beber solo después de clase Podemos comer un caramelo solo cuando hayamos terminado nuestro plato de verduras Y lo más importante, nos querrán solo si nos portamos bien En psicología, esta idea la denominamos como condicionamiento Sería importante, según lo que plantea Rogers Plantearnos qué pasaría si en algún momento Dejan de existir los premios y castigos asociados a la idea de quiénes somos Y en vez de eso, las relaciones se basan en una aceptación incondicional del otro Según Rogers, la aceptación incondicional es una cualidad que todo terapeuta debería tener Para poder ayudar al paciente en su proceso de recuperar la congruencia entre su self y su organismo Además, él describió otras características necesarias del terapeuta Que facilitan y fomentan este proceso de actualización y regulación Que todo ser vivo puede llevar a cabo Para ser terapeuta especial, para ser efectivo Un terapeuta debe tener tres cualidades especiales Congruencia Ser genuino Ser honesto con el paciente La segunda Empatía La habilidad de sentir lo que siente el paciente Y la tercera Aceptación incondicional Respeto Preocupación positiva incondicional hacia el paciente